Señores, increíble que, bueno, muchos aún no se han dado cuenta, pero estamos en la fase final. Fase final de qué? Esperate un momentico, vamos a ver. Con la publicación de la caseta del lunes 19 de agosto, ya el régimen autoriza que a partir del 19 de septiembre estas organizaciones políticas y de masas van a poder crear MIPIMES, las principales organizaciones políticas y de masas en Cuba. Bueno, ustedes saben, PCC, UJC, FU, CTC, CDR, FMC, ANAP. Ya esta es la fase final. Después de esta movida, ellos cumplen con el plan. El plan que era dejar al cubano de a pie sin absolutamente nada y, bueno, ellos coger el control total. Pero ya mezclando dos cosas, lo político y lo económico. Así, en un solo engranaje, pero ya esto es una jugada descarada. Que además, repito, es la fase final porque fue una cosa escalonada. La fase 1 era inculcar la idea de un supuesto sector privado. Y empezó la propaganda en la radio, prensa, televisión. Vamos a estimular a los emprendedores, al sector privado, sector privado, que, salvo algunas excepciones, nunca llegó al cubano de a pie. Y ellos vieron que la gente, en su gran mayoría, no se lanzaban a emprender, a hacer negocios, seguían esperando por los mandados de la bodega. Y ellos dijeron, coño, la gente, ah, la tenemos cogida por aquí porque si no van a emprender y nos dejan esto a nosotros, nosotros entonces pasamos a la fase 2. Fase 2, llenar ese supuesto sector privado, bueno, con testaferros de ellos. Tratando chapuceramente de ellos guardar la forma. Tú sabes, metemos testaferros por aquí, testaferros por allá. Y vamos a ver qué pasa con la gente. Porque al final el sector privado es para la gente. Pero si la gente no lo aprovecha, nosotros metemos a nuestra gente. Entonces, señores, el cubano de a pie seguía fuera del pastel. Ellos repartiéndose el pastel, calculando a la gente, midiendo a la gente, estrategias de laboratorio, analizando la opinión pública, así, pasito a pasito. Ellos se dieron cuenta que a la inmensa mayoría no le importaba nada, nada. No le importaba que aquella heladería, por ejemplo, fuera de Marrero. Que esta, mi pima, es súper exitosa, millonaria, fuera de Gil. Que Gil sacara un montón de viajes de 100 mil dólares, que acumulan millones de dólares de Cuba. No importa, Gil está preso. Pero bueno, a la gente no le importa. Eso es parte del brete nacional. De hecho, incluso se filtraron cosas delicadas que cuando tú vienes a ver, ellos incluso dejaron que se filtraran para calcular la reacción de la gente. Como por ejemplo, esta fábrica de zapatos que era de un agente de la seguridad. Yo, Andri Riverón se llamaba. No recuerdo muy bien. Y la gente tampoco, ni fue ni fue con eso. Cuando ellos analizaron todo el panorama en esta fase 2. Bueno, a la gente no le importa nada. Que nosotros nos repartamos el pastel. A la gente ni le importa ni a qué esbal sea de Sandro, este del cangrejo. Aquí todo es de nosotros. Y todo el mundo está contento. Esperando, ¿por qué? Por los mandados de la bodega. Así que perfecto. ¿Qué dijeron ellos? Vamos para la fase 3. La fase final. Monopolio. Político y económico. Entremezclados como nunca antes. Te traduzco esto al lenguaje de barrio. Bueno, ya que a nadie le importa nada. Aquí todo esto es para nosotros. Se acabó. De la fase 1 a la fase 3. Fuimos preparando a la gente para meterle la operación Putin. Sí, pero ¿cuál es la operación Putin? Para que la entiendas bien tienes que conocer algunos detalles sobre la oligarquía rusa. Ellos se benefician del régimen y el régimen se beneficia de ellos. Pero miren, vamos a comenzar poniéndonos exquisitos. El término oligarca se deriva del griego antiguo oligarquía. Que significa el gobierno de los pocos. Vayamos entonces a la Unión Soviética a finales de los 80 durante el gobierno de Mijaíl Gorbachev. Mijaíl Gorbachev fue una de las figuras políticas más influyentes del siglo XX. Tras un rápido ascenso en sus filas, en 1985 se volvió el líder más joven de la Unión Soviética. Gorbachev fue secretario general de la Unión Soviética de 1985, año en que nací yo a 1991. En este periodo inició un conjunto de reformas económicas conocido como, bueno, ustedes saben, la perestroika. Tenía la intención de abrir la economía al resto del mundo, con una política conocida como perestroika o reestructuración y la glasnos o apertura al mundo. En este contexto, un grupo de empresarios que tenía fuertes vínculos con políticos soviéticos comenzaron a ganar influencia. El 8 de diciembre de 1991, Rusia se separó de la Unión Soviética. Entonces, el presidente de la recién separada federación rusa, Boris Yeltsin, comenzó un proceso de privatización donde puso a la venta acciones de unas 15.000 empresas estatales. Estas acciones fueron compradas, bueno, por este grupo de empresarios que tenía relación con personalidades de la política y se fueron entremezclando. Algo similar a lo que quieren que ocurra en Cuba con estas nuevas medidas. Dos tercios de todas las acciones privatizadas en Rusia pasaron a manos de personas con información privilegiada sobre las empresas. Empresarios y exfuncionarios estatales adquirieron grandes participaciones en empresas rusas, por ejemplo, de petróleo y gas, metales y minería, ferrocarriles, transporte, productos agrícolas y otras industrias centrales. Están viendo cómo se va mezclando la economía con la política, los empresarios con los exfuncionarios políticos de la antigua Unión Soviética y la KGB y etcétera, etcétera, etcétera. En 1999 Vladimir Putin llegó a la presidencia de Rusia. Su poder lo extendió, ya que este fenómeno existía, bueno, él extendió su poder sobre las empresas privadas creando relaciones de influencias que respondieran a sus intereses políticos. Surgió entonces el término silobarcas, unión entre oligarca y siloviki, palabra rusa que describe a la élite militar y de seguridad de ese país. Los silobarcas son élites empresariales con amplias redes en el servicio de seguridad federal ruso y en el ejército. Moraleja señores, amiguitos de Putin que vienen con él desde la KGB, que mezclan lo económico con lo político, que hacen una sola cosa que funcione de manera totalitaria, un monopolio que responda a los intereses de Putin. Y así el tipo mata a dos pájaros de un tiro porque tiene lo político y lo económico centralizado en su grupo de cumbi, las amigos, su élite, sus oligarcas. ¿Y se puede implementar esto mismo en Cuba? Pues claro que se viene implementando desde hace rato. Pero ahora con esta nueva jugada que es la fase final, la fase número 3, ya es una cosa descarada. Mira, el PSC es quien maneja datos estadísticos, estructuras logísticas, financieras y bancarias de las organizaciones estatales. Ahora, con las organizaciones de masa abriendo MIPIMES, los designados para estar al frente de estas nuevas MIPIMES, serán personas de confianza e influencia que se convertirían en los silobarcas cubanos. Fíjate tú, como están haciendo la misma estrategia después de la fase 1 y fase 2. La cosa es muy simple y mucho peor de lo que pensamos. Estas MIPIMES, al pertenecer a entidades del régimen, se van a financiar ¿con qué, señores? Con dinero del Estado. O sea, dinero público. O sea, con tu dinero. El dinero de los cubanos de a pie, el dinero de las recargas, el dinero de las remesas. Y, señores, un momentito haciendo una pausa. Mira, si tú de repente ves tu casa muy ordinaria y tienes deseos de que tu casa sea un lugar hermoso, un lugar acogedor, un lugar que tenga el diseño que tú siempre soñaste, los colores perfectos, los detalles súper cuidados, usted tiene que llamar a Amaury Design. Mira, Amaury Design, la elegancia hecha a persona, la elegancia convertida en empresa, la elegancia, el buen gusto. Tienes que llamar a Amaury Design a este número que ves en pantalla y él va a poner tu casa como tú nunca te imaginaste. Tú a lo mejor tú no sabes cómo tu casa se puede ver más bella. Él sí, su empresa sí, su buen gusto sí, su tacto sí, confía. Es un mago del buen gusto y la elegancia. Si tú quieres tu casa bella, hermosa, única, una casa que, ya te digo, pase de ser algo ordinario a algo extraordinario, comunícate con Amaury Design y no te vas a arrepentir. Amaury Design, haciendo de lo ordinario algo extraordinario. ¡Suscríbete al canal! Por eso el detalle de que estas MIPIMES deben tener una responsabilidad social. Esto esconde un truco brutal. Esa es la justificación, señores, para poder usar el dinero público, para robarse el dinero público. Y si esta jugada le sale bien al régimen, es posible que se atornillen 20 años más en el poder. Y si tú vives en la isla, mira lo que va a pasar contigo y no te has dado ni cuenta. Aunque mira, espérate un momentito primero, antes de darte la luz. Para las MIPIMES, de todas estas organizaciones políticas, señores, no va a haber ninguna traba. No va a haber burocracia. Son parte del sistema. Son parte del engranaje. Como va a estar centralizado lo político y lo económico, casi que no tienen que declarar ingresos, que no tienen que justificar gastos. Y no va a importar nada, señores. De la misma forma que en los últimos 5 años a nadie le ha importado tener 300, 400, 500, 600 empresas estatales dando pérdidas. Porque es parte del sistema. Y es lo que necesita el sistema para seguir jugando contigo, estirando el tiempo, mascando chicles. Así que esto es otra zanahoria envenenada más para que la gente siga el rastro de la mentira, de la ilusión. Pero además, estas MIPIMES van a gozar de incentivos fiscales porque al estar formadas por organizaciones políticas y de masas, siempre van a beneficiar a los intereses del régimen. Incentivos fiscales y un sinfín de privilegios. Esto va a afectar muchísimo a las MIPIMES y a los negocios de la gente común que no son de la Guara. Por supuesto que no van a tener los mismos privilegios que las MIPIMES de los CDR, la CTC, la FEU, la UJC. Las MIPIMES y negocios de la gente normal no van a poder competir con estas nuevas MIPIMES. Y estas nuevas MIPIMES lo van a tener todo porque son parte del régimen. No van a tener problemas de abastecimiento, van a aprovechar las redes logísticas del régimen. Van a poder establecer precios preferenciales a sus bienes y servicios. Van a exportar e importar con total libertad. Incluso van a acaparar los pocos recursos disponibles. Ejemplo, en La Habana los CDR tienen una MIPIMES dedicada a abastecer a las panaderías con las materias primas necesarias. Esa MIPIMES de los CDR va a acaparar la poca harina que hay, la poca levadura que hay, el poco aceite que hay, etc. Las MIPIMES y los negocios normales no van a tener acceso a esos recursos y no van a poder competir. Pero además van a estar en un entorno corrupto y viciado. Porque mira, esa MIPIMES de los CDR seguro va a tener un convenio para comprarle la harina a otra MIPIMES. Por ejemplo, que es de la CTC que se dedica a importar harina. Y esa harina la van a transportar a través de otra MIPIMES, MIPIMES que va a ser, no sé, del PSC que compró una flota de camiones en Miami. Viste como ellos poquito a poco se van a ir repartiendo todo el negocio. Y como poco a poco primero le quitan los recursos a las MIPIMES y negocios normales. Y segundo, los dejan fuera del ecosistema económico del país al ir tejiendo un sinnúmero de interacciones comerciales solo entre las MIPIMES de estas organizaciones de masa. Señores, podríamos decir que esto, mira, esto es un golpe de Estado comercial por parte de ese régimen. Es un golpe de Estado a los pocos emprendedores en la isla que de verdad son privados. Bueno, ahora van a venir ellos con sus organizaciones de masa, con sus cientos de miles de MIPIMES que pueden crear. Van a pagar a todas las MIPIMES de gente normal, los negocios de gente normal y ellos se van a repartir el pastelón. Y así es como el régimen mata varios pájaros de un tiro. Pero ya no tienes que ponerte estas ferros medio tapiñados. Ahora, en toda tu cara, crean una red de negocios nacional a través de estas organizaciones políticas que solo responden al PSC. Desde el punto de vista laboral, te van a dar un trabajo supuestamente en el sector privado. Pero en realidad tú sabes que ese trabajo es más político que ningún otro. Tienes que andar piano, una publicación rara en X, un like en Facebook a una historia rara, te pueden votar. Si ellos han hecho esto antes, imagínate tú cuando creen ya toda esta red nacional de MIPIMES y negocios privados a través de las organizaciones de masa. Se acabó. A través de todo este panorama, la operación Putin queda establecida, señores. Miles de MIPIMES estableciendo el control absoluto en lo político y en lo económico. Ya vas a ver a Agnesio con su MIPIMES, a Michelle Torres Corona con su MIPIMES. Ahora sí, a la cara van a formar la novísima oligarquía. Lo que me sorprende no es que esto sea nuevo. No, no. Esto lo han hecho desde siempre. Pero siempre. Con cierta discreción. Tratando de guardar la forma. Es la primera vez que te dicen ya así descaradamente. Los negocios ahora van a ser de los CDR, PSC, los JC, la FEU y las personas al frente de estos negocios serán gente confiable de nosotros. Se acabó el tapiñao, se acabó la historia del testaferro. Esto es a la cara. Y espérate, como esta gente mañana van a ser los encargados de garantizarte a ti los mandados de la bodega, la librita de arroz, el frijolito, el picadillo, los perritos. Esta gente por esta onda de tener una responsabilidad social para poder meter todas sus MIPIMES en todo el país. También te van a garantizar los materiales. Si un ciclón te tumba la casa o si se te derrumba porque estaba demasiado vieja. Esta gente además son los que van a arreglarte en policlínico. Van a conseguirte una ambulancia. Entonces ahora tú vas a tener que agradecer, mira, a Fidel Castro, a Raúl Castro, a Canel. Después vas a agradecer a los CDR, a Gerardo, a la FMC, a la UJC, a toda esa gente. Pero encima también a los MIPIMEROS de tu barrio que son ahora tus nuevos dueños los que te garantizan la librita de arroz. Aún cuando todos estos MIPIMEROS y todas estas organizaciones de masa se estén enriqueciendo a costa de tu miseria. Aún cuando abrieron todas esas MIPIMES con dinero público, que es el dinero tuyo. Tú vas a tener que decir gracias a su merced, gracias Periquito Pérez, el de la MIPIME del barrio y gracias a Canela, a Gerardo, a la UJC, a la FMC. Es el ciudadano muerto y por eso te digo que esta es la fase final, el control total para establecer Operación Putin. Y lo primero que te vas a encontrar es que todo esto va a destruir a la competencia, va a destruir a todos estos negocios privados que no son de la UJC. Para todas estas MIPIMES que no son de la gente de ellos, eso es lo que va a pasar en un primer momento. Terminar de darle el golpe final al sector privado, que más o menos sea de verdad privado, que quede en Cuba y ellos van a implantar su reinado. Sabrá Dios hasta cuándo. Si esto se materializa finalmente es muy pero que muy peligroso. Aquí están los datos señores, yo te doy el panorama completo para que tú estés claro. Espero que te haya servido y nada, nos vemos en el próximo video. Chao.